Hola, hola Mexicali, ¿cómo están? Muy buenos días, y yo me encuentro con una agrupación, ellos son los chicos La Nueva Era La Nueva Era, para que no te lo pierdas a las 3 y media de la tarde, les vamos a preguntar lo más profundo, lo más intenso a cada uno Lo más profundo, lo más intenso, ¿se van a prestar a que les pregunte todo? Claro, claro, claro que sí, claro que sí Todo, todo, así que no te lo pierdas, ellos son los chicos de La Nueva Era La Nueva Era, 3 y media de la tarde, somos 3 Grupero, besos Mexicali, adelante